Yo me había arreglado esta camiseta porque me quedaba pequeña, entonces le había puesto un añadido y... Que no ha sido suficiente. Larentena y nocilla. Hola a todos, bienvenidos a Polita Scrap. Hoy estoy aquí para enseñaros más despacito y mostraros cómo han quedado al final los tipis que hemos realizado en los directos prácticamente de este mes. Porque ha sido muy largo el proyecto. Largo. 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 O sea, largo. Los bebés están en la universidad. Largo. Go. Estos tipis están realizados con la colección de Bebe Niño y Bebe Niña de Nuria Scrap and Tips. Son colecciones imprimibles. Os voy a dejar el tipo de papel que yo utilizo para imprimir estas colecciones. Que con esa gramaje ya es libre de ácido mis amigros. No hay problema ninguno. Y quedan preciosos los papeles, como vais a poder ver cuando os enseñe los árboles. Las ilustraciones son bonicas, bonicas, bonicas. Hola, soy Polita Scrap y soy Muriomana. El caso es que tengo aquí los dos tipis. Y os los voy a enseñar en la mesa para ver si os gusta cómo han quedado. Para quien no hayáis visto el proyecto, si echáis los vídeos atrás tenéis el proceso desde el principio. Voy a crear una lista de reproducción de estos álbums para que todo el mundo tenga los vídeos a mano. Que voy a venderlos, porque en mi Scrap Room ya no cabe nada. No cabe nada, no cabe nada, no cabe nada. Amigros. No cabe nada, no puedo poner fotos ya suficiente. No tengo suficientes fotos, ¿vale? No tengo. Los voy a vender. Pues nada, que os voy a enseñar los álbums en la mesa. Les he sacado foticos. Y que tengáis un poquillo de paciencia with me, porque no es fácil enseñarlos. Son bastante grandotototes. Son fáciles de hacer. No penséis que son difíciles, porque no lo son. Son muy fáciles de hacer. Bueno, pues aquí tenemos los dos tipis. Me han encantado como han quedado, la verdad. Bueno, los llevan polipiel, llevan cordoncito de algodón. Os iré dejando todo en la cajita de información, ¿vale? Donde he conseguido las polipiel, la tela peludita y todo eso, ¿vale? Os iré dejando links. No es necesario coser, ¿vale? El interior es de una tela como de toallita, de los cambiadores o las camitas de los bebés, ¿vale? Los colchoncitos, que me encanta, porque es súper suave y es una preciosidad. Y nada, se abre así y tiene una parte para poner las fotitos en cada una de estas paginitas que se abren y demás. Podéis poner una foto en cada lado o poner una foto más grande, cortada por la mitad y poner la foto justo en los dos, el corte justo en la doblez, que queda muy, muy bien. Si queréis, alguna vez ya podemos hacer algún vídeo cubriendo algún álbum con fotos para que veáis un poquito. Yo tengo, como todo el mundo me imagino y todo el mundo lo sabe, pero bueno, unos truquillos, pues bueno, pues para poner una foto más grande, para decorar cuando la foto es demasiado pequeña y demás. Cuando el álbum ya está hecho de antes, pues así. Y nada, en el otro lado lo mismo, esto es un bolsillito súper grande, ya veis qué bonitos son los papeles. Y algunas páginas están cosidas y otras no, pero sí, todas están pegadas. Es decir, no es necesario coser, no es necesario coser, ¿vale? Y si os encanta el cosido y no tenéis máquina de coser, podéis hacer tranquilamente un falso cosido, con un bolígrafo, con un bolígrafo blanco, lo que sea, ¿vale? Pero no es necesario coser, yo lo coso porque me gusta como queda. Muy bien, y ahí tenemos, lo que si necesitáis es cola bloca, amigos, para pegar todo. No, os aconsejo la cola esa porque es la que más me gusta. Y luego tenemos aquí un álbum en el que, bueno, mi idea es que los padres del bebé vayan poniendo una fotito en cada lado de cada tarjeta o en cada página, ¿vale? Una foto de cada mes del bebé para ver cómo va creciendo. Y bueno, si quieren pueden poner el journaling en la tarjeta y la foto fuera o al revés o bueno, pero que cada página está dedicada a un lado al mes 5, otro lado al mes 6, otro lado al mes 7, otro lado al mes 8, ¿vale? Está pensado así, ¿de acuerdo? Y ya veis que algunos están cosidos. He aprovechado todos los trocitos pequeñitos de papel que me iban quedando porque a mí me parece que, por ejemplo, aquí hay dos bolsillitos para tarjetas. Que cuando yo entrego un álbum, si alguien lo comprase, pues evidentemente las llenaría de tags, de tarjetitas, más todavía de lo que ya está. Pero bueno, en principio, esto es el álbum, ¿vale? Se puede sacar y hacia afuera. Esa estructura es una estructura de acordeón. que yo aprendí viendo un vídeo de Nuria Scrapanti, uy de Nuria Scrapanti, uy de Nuria Scrapanti, ay madre, de Nunusite, de Nunusite. Y bueno, y es una estructura que me gusta mucho porque es sencilla, se puede sacar el álbum sin problema y tal. Y bueno, a la hora de cerrar, ya veis, ensamblamos las páginas una con otra y tacatá, lo cerramos, ¿vale? Tenemos muchas Nurias aquí. Nunusite, que es de donde cogí la estructura del álbum, y Nuria Scrapanti, porque la colección es de ella. Las dos colecciones con las que he trabajado, de niña y de niño, que ya ves que son divinisisisísimas. Y nada, ya veis como se cierra, se cierra simplemente con un atadito y ya está. Los tules que he utilizado son también de ratucos.com y os iré dejando, ya os digo, el link de todo. Aquí tenemos el azul, las flores. En lugar de hacerlas con cordón de algodón, del de macramé, las he hecho con tela. Hay una pluma de cordón de macramé, pero bueno, las he hecho con las telitas que me sobraban y la polipiel que me sobraba, porque la verdad es que me daba pena, es que son tan bonitos. Y los papeles que me sobraban. Bueno, esto se abre así y para mí una de las características más chulas de este álbum es esta, que se abra así. Y nada, otra vez os enseño las páginitas, ¿vale? ¡Ay, madre mía! Ese barco, ese barco y este coche, por Dios, son los amores de mi vida. Y bueno, ya veis, las páginas se van haciendo cada vez más pequeñitas y bueno, evidentemente al final no tenemos espacio para poner fotos. Pero en el fondito tenemos otro álbum, por si nos faltaba sitio o tal. Y luego en las dos esquinas que os quedan blanquitas con tela, también le podéis poner bolsillitos y meter foto ahí o lo que queráis. O pegarle una foto, hacer un pequeño layout ahí o como queráis, ¿vale? Igual ahora, oís respirar a un gato porque está aquí conmigo, porque es youtuber mi gato, amigos. En este caso, el álbumcito que tiene la misma encuadernación en acordeón, que se puede pegar, pero yo decido que se pueda sacar, tiene una shaker, como veis ahí. Y esa shaker está hecha con un papel de acetato, que os dejaré link también, que sirve para imprimir en la impresora de casa. Entonces quedan súper, súper, súper bonitos. Yo escogí un estampado de estrellitas que me pirra. Y luego le puse un montón de brillosidades y de, bueno, de cositas brillantes porque soy muy hurraca, amigos míos. Y le puse lentejuelas brillantes. Y bueno, este funciona exactamente igual, ya lo veis. O sea, cada tarjeta, un mes, ¿vale? Cada página, un mes. Por un lado mes uno, por otro lado mes dos, y así hasta el mes doce. Y eso. Y que, bueno, más o menos ya os hacéis a la idea, ¿no? Pero que el álbum tiene unos 15 por 15 centímetros. O sea, que nos entran las fotos de 10 por 15, ¿vale? Ahí, Esther, mételo, hija mía, que estás un poco lentilla. Vale, perfecto. Pues nada, lo metemos en su sitio. Ahí. Perfecto. Y, bueno, pues eso, que os voy a dejar toda, toda, toda la lista en la cajita de información. Si cuando vayáis todavía no está toda, toda la lista, tened paciencia, porque estoy en ello, ¿vale? Voy a subir cuanto antes el vídeo y voy a ir poniendo todas las cositas en la cajita de información. Todos, todos los materiales. Voy a crear la lista de reproducción de la que os he hablado y todo. Y ahora esto, ya veis, se ata simplemente con dos lacitos, mis queridas personas. Y queda muy bien, muy sólido y muy, muy cómodo, ¿vale? Y muy bonito para decorar la habitación de un niño que, como yo no tengo, no sé dónde los voy a deponer, amigos. Bueno, pues nada, que espero que os haya gustado mucho los dos álbums. Tipi, que si te gusta, Dere, este vídeo, darle a like, yo feliz ponerme. Que si tú no estás suscrito, hay un botoncito abajo que es gratuito. Que tú le das y, 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 y yo me pongo con teta. Y además, si le dices a la campanita que te avise, YouTube te avisa de todos los vídeos que yo suba. Tú los ves, si tú quieres. Y en la tienda de Etchi, dejaré el enlace a este vídeo para que todo el mundo que quiera pueda verlo. Y en la cajita de información de este vídeo, dejaré mi tiendita de Etchi en cuanto suba los, los álbums. Porque no me caben y me da pena tirarlos a mirigre. Me voy a cambiar de musa. Los pendientes también son de Nuria. Mira, 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 mira. Y la pulsera, la pulsera también es de la colección. Mira, mira, mira. Tenemos un brunch de los domingos, que los domingos hemos estado haciendo directos. Y este domingo va a ser el último, antes de que yo me coja unos días. En los que hemos estado haciendo de todo menos scrapamilierros. Y hemos hecho los pendientes, hemos hecho la pulsera. ¡Mis queridas personas! ¡Pasarse quien quiera! ¡Gracias!